Todos ustedes, amigos ganaderos, y a propuesta de la Unión Ganadera Regional de Colima, de adquirir sus sementales a través de este portal de Ganado Mejor, a través de un moderno sistema, como ya se los comenté, fue el cómo los orientamos para poder realizar las adquisiciones a su conveniencia, a su interés, pero sobre todo con la transparencia de vida y también en ese evento estuvo nuestros amigos de la Contraloría constatando que todas las decisiones que se tomaron para adquirir cada uno de los sementales era por voluntad de todos y cada uno de ustedes. Esta mañana se están entregando 11 sementales de la raza Beefmaster, 12 Brahman, 10 Charolais, 3 Simbra, 4 Suizo Americano, 3 Suizo Europeo y 1 Swiss Boo, con una derrama económica de poco más de un millón de pesos. Y la cámara le decía a mi sobrinita, y me dijeron, que bien quise andar. Y esta este otro, vean, lo viendo poco a poco, y dije, este me gusta, y este se lo queda. ¿Cuál es el que le gusta? Gracias. ¿Qué le pareció el proceso de la compra vía fotos en internet? Pues es más fácil y se borra el tiempo. ¿Qué beneficios vio que tuvo con este proceso? Muchas gracias. ¿Qué le pareció el proceso de la compra de todos los cementales en línea? Muy satisfactoria, puesto que es un cemental deseado. Se ocupa que es muy mansito, le sueño a la persona que me mandé. Entonces le llenó satisfactoriamente el ganado. ¿Y a pronto? Ah, ya está. ¿Qué le pareció el método en línea de la compra de ganado? Muy bueno porque fue muy rápido. Muy rápido. Tuvimos la oportunidad de verlos, de checar el registro. Y hasta ahorita ningún error con la selección. Tal y cual apareció en las fotos que nos dieron ustedes. Es el mismo número y hasta ahorita el registro y todo. O sea, creo que está bastante claro, bastante bien hecho. ¿Qué beneficios considera que tuvo por haber hecho el método en línea? Primero que nada el tiempo. El tiempo creo que fue bastante bueno. Y ese es un beneficio que el hecho de habernos trasladado a otro lugar. Había tal vez hasta que hospedarte, quedarte, no sé, un día, dos días. Y con esto fue, prácticamente lo hicimos como en diez minutos. Cerramos más en ponernos de acuerdo con el número en que se hiciera con el sorteo, como decía, que lo que cerramos en seleccionar. ¿Y el ganado cumplió sus expectativas? Para mí en este momento, perfectamente bien. De hecho, le comenté por ahí a otro hermano que está hasta mejor que en la foto. Sí, estuvo bastante bien. Gracias. 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 Gracias.